Música Ahora, cortla, 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 cortla Corta un poco aquí Son cosas que pasan del envidio Si nos buscamos le calles no hay problemas ¿Estamos? Llenoso Si puedo me callas Yo todo simbóquico Y sin razón, no logro por amor, ni bien no bailar, tanto no baila caer en tu corazón. No tengo un mal recuerdo que me aportará, tampoco con pido a un tropezón. Yo como por que si de puro a puro es pa' mí, siempre muera, la voz me sube a mí. Que me aportará, que diga la gente, que paso la vida sobre un mostrador. Por eso lo dejo, de estar bien decente, no pido a mi vida, y en tuyo yo no me gusta. Y por eso, me pido un extraño, a nadie el producto mío, digo jamás, al fin si son algo. Yo dejo algún daño, lo hago conmigo, tengo una vida. Si un hombre va a tomar un trago y caña, precisa la traición de una mujer. No es sonreo, se cura, no se mira. Un amor, sufrirá al perder. Yo dejo algún daño, la voz me sube, no puedo olvidar un tropezón. Yo como por que si de puro a puro a puro a puro, siempre muera, la voz me sube a mí. Que me importa, que diga la gente, que paso la vida sobre un mostrador. Por eso lo dejo, de ser bien decente, no pierdo mi ondía, mi turbio, mi amor me gusta, y por eso me pego al estadio, a nadie provoco mi ojo jamás, al fin si lo hago, yo me hago en un radio, lo hago conmigo, me encuentro en paz. Gracias por ver el video 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 Si sufres así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video